Bienvenidos a este maravilloso universo, has cruzado a una asombrosa dimensión donde te llevaremos por un gran viaje lleno de melodías y armonías, donde descubrirás nuevas experiencias en el centro de la música, así como encontrarás sonidos más allá de tu imaginación. Acomódate y espera que este camino apenas comience. Esto es Hora del Trance, con ustedes su anfitrión David Sánchez. Hora del Trance 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando lo mejor del trance. Estás escuchando Hora del Trance. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo! Tu escuchas lo mejor de todas Who will prove I will be capable of ever. 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 I will be capable of ever.